Gentiles visitantes. Amables oyentes. Es para mí un placer presentarme a ustedes. Su gran amigo y servidor Mr. The Adalabla, dándoles la bienvenida al último video de este año. Es un honor verlos de nuevo aquí antes de darle fin a este 2021. Muchas gracias a todos los nuevos y a todos los que han permanecido en este canal. A pesar de los grandes ratos de ausencia provocados por mi vida personal, como mi vida sentimental, les doy las gracias a todos por acompañarme este año. Vaya sorpresa. Un año más al que todos le decimos adiós. Un año lleno de retos, tareas, y muchas cosas más. Un año más del cual nos debemos despedir. No sé cómo reaccionar. No sé cómo dirigirme a ustedes. A tanta gente que ha apoyado este proyecto por más de 7 años. Y a aquellos que apenas se han unido a este canal. Tanto el principal, como el secundario, el cual se fundó este mismo año, al cual lo estamos despidiendo. Antes de terminar este video. Les quiero dar un mensaje, tanto a mi yo fuera del personaje de Mr. The Adalabla. Como a todos mis suscriptores, y amigos. A pesar de terminar este año, procuren no rendirse. Aún no ha llegado el momento para echarse para atrás. Llegamos demasiado lejos, como para volver a iniciar. A todos les deseo lo mejor el año que está por venir. No permitan que los errores del pasado, personas que se fueron de sus vidas, personas que jugaron con sus sentimientos, y otros motivos, los dejen derrotar. Los dejen rendirse. Los haga caer. No permitan que tomen el control, es el error más grande que pueden cometer. Siempre plática con la persona a que más confianza le tengan. Siempre dejen salir esos demonios. Porque mientras más los dejen adentro, más fracturas les va a hacer. Nunca te rindas. No te desesperes. Continúa, continúa, y continúa. Al final llegará lo que tendrá que llegar. No sabemos con exactitud nuestro destino, pero para eso estamos. Para formarlo, y decidir que queremos ser en esta vida. Sean fuertes, e inteligentes, disfruten a los que tienen y perdonen a quienes los lastimaron. No tienen por qué estar cargando con aquellas personas, nunca más. A todos ustedes, Stalkers, les deseo un año nuevo 2022, lleno de bendiciones, y de muchos logros. Lograrán todo lo que se propongan, y todo lo que deseen. Hasta luego y gracias. Muchas gracias.